¡Venga, Mateo! ¡Venga! ¡Venga, espera! ¡Vale, seguí! ¡Muy bien, seguí! ¡Mateo, va! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Mateo! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Muy bien, eh! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vay nomás, Lauki! ¡Vay nomás! ¡Dale, Mateo! ¡Aquí! ¡Voy a los cordones, juez! ¡Los cordones, Nene! ¡Los cordones! Más cerca, Lauti, más cerca. Segundo palo. Se va de la pelota. Se va de la pelota. ¡Venga, venga, venga! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Mateo! ¡Vaya, Mateo! ¡Venga, Nato! ¡Venga! ¡Pues sí! ¡Sigue, sigue! ¡Vaya, Mateo! A segundo, Benja, a segundo. Santiago, a Santiago. Gracias, gracias. Contra la otra. ¡Fuera, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! ¡Fue, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! ¡Gracias! 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 ya bien se separó ya bien se separó y ahí se la siente como muy bien muy bien muy bien rebate, rebate 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 que paso ¡Fondo, lauti, fondo! ¡Arco, lauti, arco! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Dale, Rauchy! ¡Dale, Raucha! ¡Ay, lo más cerca es la marca! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, 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 si Dale, bajá el Audi, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, Lolo Dale, Vica Dale, Lolo 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 El de la cabeza amarilla Verduo ese, ese verduo. Ese me ha inventado el vestuario, me ha ganado el verduo. Ese me ha inventado el vestuario, me ha ganado el vestuario. Ese me ha inventado el vestuario, me ha ganado el vestuario. Ese me ha inventado el vestuario, me ha ganado el vestuario. Ese me ha inventado el vestuario, me ha ganado el vestuario.